Música Fíjate, nosotros estuvimos en la zona de Santo Domingo, estuvimos gestionando un deslinde en base a una propiedad que se compró aquí en esta zona, ¿no? Como, por ejemplo, aquí hay, desde el 2007-2008, el IAD asentó a un grupo de vendedores de la playa en esta zona, en esta plaza. Lo asentó en la plaza Socavés. Esto fue en el 2007-2008, a través de la Fundación NaturaPal, que dirige Juan Carlos Sánchez, el señor que está aquí, y nosotros, a través de una persona que nos pidió, comenzamos el procedimiento de deslinde, ¿no? Como otros cuatro títulos, o cuatro dueños que aparecen ya, que deslindaron aquí, cuatro locales. Entonces nos encontramos con la sorpresa de que pararon el deslinde, porque en la dirección de mensura, el señor Claudio Batista, que es el director regional de mensura en Santo Domingo, nos informó que había un deslinde ahí, un título ya, que abarcaba todo lo que era la plaza Socavés, la plaza, ¿no? Y abarcaba, no podíamos hacer nada, porque había un título ya definitivo aquí. Nos sorprendió mucho a nosotros, nos sorprendió mucho a nosotros, porque entendíamos que esta plaza era de los vendedores de aquí, de la playa. Él nos habló, tenemos las pruebas de eso, que él nos dijo que hay un deslinde aquí, a nombre de Producciones Jiménez S.A. Entonces investigamos, a nombre de quién estaba ese título, que él nos dijo que está aquí, el Claudio Batista, el director de mensura regional, y él nos dijo que ese título lo gestionó el señor Cecilio Santana Silvestre, que fue la Grimesol, que aparece como que gestionó ese título. Nosotros nos dirigimos a Cecilio Santana, que fue la Grimesol, y Cecilio Santana nos dijo que ese título era de una señora, María Luisa Vilorio, ¿no? Nosotros no sabemos quién es María Luisa Vilorio, y nos inquietó la situación, no sabemos quién es la señora. Buscamos en internet, vimos que son los dueños de una empresa multimillonaria, aquí no, como nos dijo Cecilio, que son gente multimillonaria y poderosa. Nos dijo el Grimesol, lo que queremos investigar es, si lo que nos dijo Cecilio Santana Silvestre, el Grimesol que sacó el título de los Jiménez aquí, que investigue con esa señora, a ver por qué ese título abarca la plaza completa, como nos confirmó el Claudio, el director de mensura, y abarca también la Laguna Bávaro, cuando eso es un patrimonio nacional, ¿no? Eso es área protegida. Entonces, yo tengo las pruebas de eso, ¿no? La persona que está apta para dar esa información fue el director regional de mensura, Claudio Batista, responsablemente. Entonces, ellos tienen que demostrar por qué, informando a nosotros, si esto es de los vendedores, por qué ellos tienen el título que abarca esta plaza, y abarca parte de la Laguna, y abarca parte de todos esos manglares. ¿O sea que el presidente de Reno tiene dos títulos? Hay cuatro títulos ahora, cinco títulos, porque hay cuatro deslindes, de cuatro dueños que hicieron aquí deslindes, y está el de la señora, de Jiménez S.A. Pero el de la señora abarca toda la plaza y toda la laguna. Entonces, ya hemos tenido informaciones de algunos problemas que han habido anteriormente en los cuatro caminos, y no queremos que nos agarren infragantes y nos sorprendan. Juan Carlos Sánchez tiene los papeles de todo esto, y dijo que nos asentó a todos aquí. Entonces, lo que me dio fue un tono burlón, guinden ese hombre, porque eso es de María Luisa Vilorio. Entonces, yo investigando, he visto que la señora María Luisa Vilorio, la dueña de ella, es miembro del consejo directivo, pues viene el periódico ahí, de The Beach City Place. Eso es un proyecto ambiciosísimo, multimillonario, que está aquí al doblar la downtown. Y como este país es el país de la maravilla, este es el país de la maravilla, ustedes lo saben, nosotros comenzamos aquí hoy con esta noticia, hasta que ellos demuestren cómo consiguieron ese título aquí, habiendo cuatro deslindes aquí. Entonces, yo responsablemente lo digo, tengo las pruebas de don Cecilio Silvestre Santana, tengo las pruebas de Claudio Batista, que es el director de mensura regional, tengo las pruebas, y como el mismo Cecilio Santana, quien consiguió ese título, nos dijo que era gente muy poderosa, multimillonaria, vamos a darle información aquí, vamos a pedirle a los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que nos protejan, y vamos a hablar con, nosotros somos líderes comunitarios, vamos a dar la noticia, por si algo pasa, sabemos cómo es la justicia aquí, cómo está el país. Nosotros, blindarnos con eso, y entonces, que no se calle eso, porque uno sabe que lo que se queda callado aquí, ustedes saben cómo es un asunto de tierra, muchas veces, para que no vaya a pasar algo, en caso de que la cosa sea encierta, sí, lo que queremos es que la señora María Luisa Vilorio, nos diga si es verdad lo que dice Cecilio Santana, el agrimensor que sacó el título de Jiménez S.A. La gente tiene mucho miedo, ustedes saben que es normal, el señor Sánchez, quien fue el que consiguió el asentamiento de esta tierra aquí, yo le dije que hable, ¿no? Es lo bueno que él hable, porque al final no hay ningún secreto bien guardado, yo le informé todo a él, tengo un sinnúmero de pruebas de todo lo que ha hablado con todo el mundo, que incluso algo que Juan Carlos nos dijo de figuras grandes de aquí, que él le, que tienen locales, que él le cedió locales, que también en su momento tendrán que defender la plaza, que no le he querido decir la obra por ética para que él hable, porque hay muchos nombres sonoros de muchas autoridades, que se recibieron locales aquí, y saben que aquí no, esto no es una tierra que aquí nadie entró a invadirla. ¿Y qué ustedes tienen? Tenemos alta constancia, todos tenemos alta constancia, que salieron a nombre de la Fundación Néstor Apale, Juan Carlos, el señor que está allá, que es lo único que nos avala, por eso yo entendía que era bueno que él hablara, y que él dijera las cosas más o menos, porque yo supongo que, si no sabe que lo investigue, aquí hay un problema, aquí nadie puede delindar, porque Jiménez S.A. tiene un título aquí, según Cecilio Santana Silvestre, profesor de la UAS, fue, él me dijo que fue el registrador de títulos, o sea que conocí al dedillo, regal con tierra, ¿no? Y él dijo, yo le dije, bueno, ¿y cómo tienen esa gente título ahí? Él hizo, no, eso no sirve, nosotros tenemos ese título ahí, y María Luisa Vilorio es la dueña de todo eso, si ustedes quieren, le compran, o si no, ustedes serán desalojados. Lo único que tú no puedes tener miedo es por tus derechos, nadie te va a matar por tus derechos, por mí puede ser el presidente de los Estados Unidos, y el que tocó una tierra, un interés mío, se va a ver conmigo de frente toda la vida, y esto lo vamos nosotros, no va a haber terror, ni milicia, sabemos que ellos tienen mucho poder, nosotros lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos quieran, si es verdad que ese terreno está aquí, lo vamos a enfrentar en el terreno que ellos decidan, ¿no? Quieren enrique, eso es así. Yo soy Juan Carlos Sánchez Villa, soy el gestor de esta plaza, desde el año 2007, cuando se creó y se constituyó. Hay una situación que supuestamente hay uno, en los que hay demores, en los que ocupan la plaza. Bueno, yo he llegado sorprendido, he encontrado un grupo de dueños, con ustedes los miembros de la prensa, alegando que hay un supuesto título, digo supuesto, porque aunque hay un derecho de propiedad sobre una parcela, que es la 67B, no sabemos con cierta, con ciencia cierta, si real y efectivamente abarca esta plaza, porque esta plaza nosotros la hicimos con todas las garantías legales, Jacinto bien lo sabe, desde hace muchos años, que ha estado dándole seguimiento a todo este proceso. Esta plaza se creó a raíz de que había un grupo de buhoneros que ocupaban la playa, y para tener una playa limpia, y para tener categoría de bandera azul, ellos se tuvieron de acuerdo en que iniciáramos un proyecto. Nosotros vinimos aquí en el 2007, pero no fue en el 2007 que nació el proyecto, nació como en el 2005 más o menos. Entonces, me sorprende que ahora aparezca alguien, en el 2008 o 2009, que tiene un derecho de propiedad sobre esta plaza. Y eso, si es así, nosotros vamos a poner nuestros abogados, para que acuda al Tribunal de Tierra a hacer las investigaciones del lugar. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Gracencio Grito. ¿Y cuál te lo puse? Allá, nosotros tuvimos un problema una vez, con esa persona también, en los cuatro caminos, que fueron y desalojaron el papá mismo, le cogieron una tierra también, le quitaron una tierra a mi papá, me llevaron preso a mí. Y el papá mío, los granos los llevaron preso también. Y él me dijo a mí, esa misma persona, que estamos ahora aquí, me dijo a mí, mira, salte de mi terreno, porque si tú no sales del terreno, yo te voy a matar aquí adentro. Ellos tenían cuatro guardias, trabajando ahí. Los guardias me dijeron a mí, si tú no sales de aquí, con General Ten, vamos a venir a Bucato y te vamos a matar aquí. Yo dije, puede venir General Ten, puede venir María Luisa, Vilorio, puede venir Pedro Díaz, su hermano, y aquí me van a tener que matar, porque yo nací y criado aquí. Tengo 40 años aquí metidos. Ustedes son los que saben. Pero no, si tú no te sales de mi terreno, yo te voy a matar papá tuyo primero, porque el primero que está jodiendo con ese terreno es él. Lo voy a sacar ya a todos. El General Ten me dijo a mí, yo voy a venir de Monteplata allá y voy a traer un burloco que yo tengo allá de 8 y le voy a tumbar todas las casitas así arriba a todos ustedes, porque ustedes están jodiendo con el terreno mío. El terreno mío es privado y tienen que salirse media y todo. Es mentira suya. Usted tiene aquí, usted vino aquí en el 2009 y yo estoy aquí así criado. ¿Cómo usted dice que usted es dueño de ese terreno? No lo conozco a usted. Es la primera vez que lo conozco a usted. Yo conozco a tal dueño de ese terreno que dice usted que es suyo, lo conozco, que se llama el socio del club náutico aquí en Cabeza de Toro que vive en el Seibo. ¿Y lo amenazaron de muerte a usted? Sí. Pedro Villa agarró y sacó una pistola y me dijo, no, tú quieres ver quién soy yo. No, tú puedes sacar lo que tú quieras. Yo vivo aquí en los cuatro caminos, tú eres que sabes. Entonces me dijo, no, quítate conmigo que yo no me voy a fracasar contigo que tú lo que quieres que yo fracase, no vale la pena. No, 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 no.